He trabajado el tema de la guerra contra Chile y hoy nos corresponde ver las consecuencias de ese proceso. Y al periodo posterior a la guerra contra Chile, Jorge Basadera lo termina llamando como el periodo de la reconstrucción nacional. ¿Por qué? Lógicamente, porque como había quedado el país. Comencemos por ahí precisamente para poder avanzar con el tema. Lo primero, ya lo primero es que económicamente habíamos quedado muy mal, quebrados, ya quebrados, eso no lo olviden. Recuerden que habíamos perdido los territorios alitreros del sur y por lo tanto un fuerte ingreso económico. Durante poco más de un año el guano estaba bloqueado de la comercialización peruana porque los chilenos estaban extrayendo el millón de toneladas de guano acordado en el Tratado de Ancón. Las haciendas azucareras habían terminado siendo sus maquinarias saqueadas y posteriormente destruidas. Una consecuencia de eso, ya no recuerdo si se los mencioné la pasada, pero creo que sí, es que las pequeñas y medianas haciendas en la zona de la costa van a terminar quebrando. ¿Por qué? Uno, porque perdieron maquinaria, perdieron mano de obra y terminaron perdiendo comercio. Así que por lo tanto no pudieron soportar la crisis económica y muchas de ellas terminaron quebrando. Las que quedaron con vida, que van a ser las grandes haciendas, por un lado, uno, o van a terminar viéndose golpeadas, o dos, van a terminar invirtiendo en la compra de una mayor cantidad de territorios. Van a terminar absorbiendo a las pequeñas y medianas tierras, creando grandes latifundios, ya, grandes terrenos para la producción agrícola. En la costa norte, azucareras, en la zona sur, algodoneras. Esto no solamente lo van a terminar haciendo, digamos, empresarios, hacendados peruanos, sino que también van a comenzar a llegar capitales extranjeros. Y esa es una de las características. Una consecuencia, ya, de este proceso de la guerra va a ser la formación de los latifundios y la formación de agroindustrias azucareras en la zona de la costa norte. Lo que implicaba que por estos capitales, por estos empresarios más poderosos, se va a terminar tecnificando la producción agrícola, aumentando su capacidad de producción, y luego aprovecharán un momento importante que termina siendo el boom azucarero durante la época del gobierno de Piérola y la República Aristocrática. Eso lo vamos a ver posteriormente en clase. Otro punto más es que, así como están los hacendados costeños, los hacendados serranos o abonales no van a terminar logrando sobreponerse. Ya de por sí ellos venían teniendo problemas. Sus hacendas son más pequeñas, limitadas por las condiciones geográficas del territorio andino. Sus mercados son mucho más reducidos por la población de la sierra. Las rutas de acceso hacia los mercados son mucho más limitadas. De tal manera que de una situación si eso compleja en muchos de ellos, terminaron quebrando duramente o terminaron viendo debilitada su posición social o política que años antes habían terminado teniendo. En el tema financiero, les había comentado que de los 18 bancos que habían existido en el Perú durante la prosperidad falaz, pues ahora quedaron dos con vida y con muy poco dinero y que no venían teniendo la capacidad económica para financiar la reconstrucción del país. Y los préstamos extranjeros no van a terminar llegando. ¿Por qué? Porque debíamos plata a prestamistas con los con los bonos de deuda externa. Y por la situación en la que se encontraba el Perú, el temor era que el Perú se termine fragmentando por las luchas entre los caudillos y una población fastidiada con el sistema. Entonces, los prestamistas, los banqueros, vinieron a cobrarnos, no a prestarnos plata. Así que la situación se terminaba poniendo más complicada. A eso súmale una moneda devaluada, que era el billete fiscal llamado con el nombre del Inca, y que no terminaba dando garantía de una solidez económica. Por donde lo veas, el Perú estaba fregado. El Partido Civil, que era el único partido no militar que existía en el Perú, pues ahora está debilitado, está desprestigiado, y va a entrar en una dura crisis. ¿Qué ha pasado? Recuerden, les había mencionado, se le va a echar la culpa a Manuel Pardo y Lavalle de haber reducido la fuerza militar del Perú, y le van a echar la culpa a María Ignacio Prado de cobarde y ladrón haberse retirado durante el proceso mismo de la guerra. Entonces, el Partido Civil, el que había logrado desplazar a los militares del gobierno, pues terminó siendo sacado del camino. Y quienes van a aprovechar el momento terminan siendo los caudillos militares. Recuerden, y acá ya comenzamos a entrar en el tema, recuerden ese término, caudillos, ya caudillos. Recuerden que el caudillo terminaba siendo un jefe militar que venía teniendo sus tropas propias y las utilizaba para sus intereses, principalmente para intentar llegar al gobierno. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto durante el periodo posterior al proceso de la lucha de independencia. Pero ahora, estos caudillos, de estos caudillos, van a terminar teniendo un apelativo especial. Se les conoce con el nombre del militarismo de la derrota. Para hacer una clara diferencia entre los militares que vencieron a España en el proceso de independencia y estos militares que van a terminar tomando el control del gobierno, no por una victoria, sino por una derrota en la guerra contra Chile. Entre los caudillos que van a terminar gobernando el país, tenemos a Miguel Iglesias, que está precisamente en esta diapositiva, a Andrés Avelino Cáceres, que va a ser dos veces presidente de la república, y en el intermedio de los gobiernos de Cáceres está Remigio Morales-Bermúdez. Si queremos hablar de quién tiene el poder, a ver, el Partido Civil, el Partido Civil es un caso muy particular. Ya te dije, está desprestigiado. Le han echado la culpa, ya los militares gobernantes, sobre todo en la época de Iglesias, y con Piérola, le van a echar la culpa al Partido Civil de la derrota. Le había caído todo el barro con ventilador al Partido Civil, y lo que el Partido Civil va a terminar buscando es limpiarse, ya durante este periodo. El Partido Civil sabe, y el Partido Civil sabe que es el partido más organizado, el Partido Civil sabe de que tiene la mayor cantidad de votos, el Partido Civil sabe que si lanza un candidato a la presidencia de la república para el año 85 gana, pero sabe que el pueblo lo rechaza. Así que era un poco tonto terminar exponiéndose de esa manera. Por eso es que van a terminar haciendo un Partido Civil debilitado, perseguido, con varios líderes encarcelados, va a terminar decidiendo, decidiendo darle su respaldo a Andrés Avelino Cáceres. Y Cáceres va a terminar con su partido, el Partido Constitucional, llegando al gobierno, repito, su partido en tres oportunidades, dos con Cáceres y uno con Remigio Morales-Bermúdez. Así que, si a ti te preguntasen, ¿cuál es el partido político, ya con mayor poder, durante la época del segundo militarismo, es el Partido Constitucional organizado por parte de Cáceres? Si a ti le preguntaran quién es el personaje político más influyente durante ese periodo, sin duda termina siendo Andrés Avelino Cáceres. No se olviden de esos datos especiales. Ahora, si hablamos de este periodo, como te he mencionado, el periodo de la reconstrucción nacional, acá te estoy poniendo que este va desde 1883, año en que culmina la guerra contra Chile, hasta 1899, año en que se inicia la época de la República Aristocrática. Ese periodo de la reconstrucción nacional tiene dos etapas. La primera termina siendo el segundo militarismo, de 1883 a 1895, como dice acá, gobierno liderado por caudillos militares. Frente 1895 y 1899, el gobierno va a ser liderado por un caudillo, pero no militar, sino un caudillo civil, como va a ser Nicolás de Pirola, y luego te explico el porqué de ese apelativo. ¿Ya? Vamos a seguir viendo otros datos. Estoy poniendo cuatro o cinco diapositivas cortas, pero con datos muy precisos, y las cosas que te voy a ir explicando. Ahora, no te olvides, ya no te olvides, por qué los militares pasan a tomar el control del gobierno por la debilidad del partido civil, pero además de eso, por las convulsiones sociales. Recuerden, Cáceres ha armado a gente en la Sierra Central para enfrentar a los chilenos, y esa misma gente armada odia a Miguel Iglesias. Esa misma gente armada ha sido explotada durante mucho tiempo por parte de los amonales. Esa misma gente armada tiene que pagar muchos impuestos, y esa misma gente armada va a terminar también reaccionando, y lentamente, apoyando a las guerras civiles o generando levantamientos. Entonces, la idea de la élite peruana era ¿cómo hago para poder contener la violencia armada social? Y la respuesta era a través de la violencia oficial, que termina siendo el ejército. Entonces, los militares eran los llamados a poner el orden ante esta crisis, y precisamente entre los militares, el más respetado terminaba siendo Cáceres, por su permanencia en la guerra contra Chile, lo cual terminó generando un gran respeto por parte de la población. Ahora, ya, ahora, se dice acá, hay una crisis económica durante el pseudo militarismo, ya, existe una relativa estabilidad política, ¿por qué? porque Cáceres culmina su periodo presidencial, Remigio Morales-Bermúdez, no, porque se muere, pero en la parte final, en la recta final, Cáceres va a terminar cometiendo algunos errores políticos que ya veremos que pasen, ¿ya? Dice, se produce el deterioro de la hegemonía terrateniente en gran parte de la sierra, como ya te había explicado, en la costa, las haciendas se van a reorganizar, dándole paso a los grandes latifundios, en la sierra, no, van a terminar quedando cojas de ahí en adelante, ¿ya? Y el tema de la descentralización fiscal lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta imagen que está acá, esta imagen que está acá, le pertenece a Delepiani, ¿ya? Termina siendo el ingreso de Piérola desde Cañete hacia Lima para dar el golpe de Estado contra Cáceres en su segundo periodo presidencial, ¿ya? Es parte de los conflictos que se van a terminar produciendo en este periodo y el caudillismo. El caudillismo. Piérola, insisto, militar no es. Actuó como jefe militar en la guerra contra Chile, pero ahora Piérola va a terminar asumiendo el liderazgo de un grupo de gente descontenta contra Cáceres, descontenta contra el gobierno por la crisis económica y los moviliza como tropas y va a terminar generando una guerra civil. Parte de una característica caudillista, ya caudillista, aunque no militar. Por eso les hago la diferencia entre los caudillos militares y el caudillismo de Piérola del periodo de la reconstrucción nacional. Ahora, cuando acaba la guerra contra Chile, no se olviden, o cuando está en la recta final la guerra contra Chile, este personajillo de acá, Miguel Iglesias, ya Miguel Iglesias, no se olviden, va a terminar encabezando los hacendados cajamarquinos y va a terminar pidiendo una audiencia con los chilenos. Y de esta audiencia va a terminar estableciéndose el llamado Manifiesto de Montaña. Te decía la vez pasada, no te olvides, en el Manifiesto de Montaña, Iglesias va a terminar planteando la necesidad, la necesidad de ponerle fin a una guerra con grandes pérdidas económicas y sociales. Él planteaba, él planteaba que era necesaria, ya era necesaria ponerle fin a la guerra, a pesar del desprestigio que va a terminar sufriendo quien termine poniéndole fin al conflicto. Ese era su argumento. Hay que terminar frenando las muertes, hay que terminar frenando la crisis económica, y si algunos militares como Cáceres quieren seguir peleando y desangrando el país, yo no lo voy a hacer, ¿ya? Mi nombre quedará manchado pero yo voy a terminar firmando la paz. Hace una alianza con Chile, militar, no se olviden, derrotan a Cáceres en Guamachuco, ¿ya? Y mientras Cáceres sigue reorganizando gente en la Sierra Central, Miguel Iglesias es apoyado por Chile y reconocido como presidente de la República. Se negocia con él y se firma el tratado de Ancón, en donde, no te olvides porque no va a ser útil para esta clase, se le entrega a Chile de manera perpetua la soberanía de Tarapacá. Se le entrega a Chile por 10 años, ya por 10 años, las zonas de Tarapacá, de Tacna y Arica, y luego de 10 años debería hacerse un plebiscito, ya un plebiscito, una consulta al pueblo de esas regiones para saber si se quieren quedar con Chile o regresar al Perú. Y el tercer acuerdo era que un millón de toneladas de guano pasan a mano de los chilenos. Te decía la vez pasada, sacar un millón de toneladas de guano no es una tarea simple, ya, sacar una, esa cantidad no se hace en una semana o en dos meses. Por eso es que una buena parte del ejército chileno se termina quedando en el país para garantizar dos cosas, el retiro del guano, pero sobre todo para garantizar que el presidente que permite el retiro del guano, que es Iglesias, ya que es Iglesias, termine quedándose en el gobierno, ya. Ese dato es importante, ¿por qué? Porque desde el principio Iglesias era rechazado por parte de la población, ya, y Cáceres intenta en varias oportunidades dar un golpe de estado, pero el ejército chileno lo termina frenando. No por respaldar Iglesias, simplemente Iglesias era el medio para que ellos puedan terminar extrayendo el guano. Cuando ya extrajeron su guano, se fueron, y Miguel Iglesias quedó solito, ya, y Cáceres va a terminar dándole golpe de estado. Otra cuestión más, y otra cuestión más. Cuando Iglesias llega al gobierno, ya recuerden, la gente le dice la vela verde, ya, la gente le hace recordar a su madrecita más que al árbitro chileno Bascuñán, ya, miserable ese que nos robó el partido. Pero, ya, la gente lo odia, ya, eso sí no hay que tomarlo, no hay que negarlo, la gente lo odia. Entonces, ¿qué debo hacer yo, ya, qué debo hacer yo? Bueno, primero, la culpa que me echan a mí se la tengo que descargar a otros, ya, ustedes lo han hecho alguna vez, ya, y lo siguen haciendo seguramente. Cuando haces algo de lo que sabes que has hecho mal y sabes que en tu casa está en la realidad, no, que mi amigo lo hizo, ah, tu amigo, ¿no? Otro tiene la culpa, tú no, la vas a descargar al toque. Y eso es precisamente lo que va a hacer Iglesias. Iglesias, ¿qué va a hacer? Se reaperturan durante su gobierno los tribunales de justicia, ya, en el poder judicial. Y en estos tribunales de justicia lo que se va a terminar haciendo es procesar legalmente a miembros del partido civil acusándolos de la derrota en la guerra contra Chile, ya, de malversación de fondos, de compro inadecuado de armamentos, etcétera, ya, en algunos casos con asidero legal real, ya, y en otros no, simplemente una persecución política para decir ellos tienen la culpa, nosotros no, nosotros peleamos hasta el final, buscamos la pendencia de Chile, pero ellos nos debilitaron, entonces le echan la culpa a ellos. La otra cuestión, ya, la otra cuestión es que él, ya él, sabiéndose que la gente no lo quiere mucho, va a tomar otra medida. Te vuelvo a repetir, ¿cómo estaba la situación económica del Perú? Débil, ya, ruinosa. Y la moneda nacional, el Inca, el billete, devaluado, ya, más valía un billete monopolio, ya, más valían los, los, este, bolívares de Venezuela que nuestros billetes así de devaluados, ya, no sé si alguna vez te ha pasado a ti en el carro, por ejemplo, antes subían los venezolanos a venderte algo y te terminaban dando de regalo un billete, ya, un billete, así tengo yo un par de esos, ya, ¿no? porque lo voy a tener en la letra, porque compré un chocolate creo de 20 centímetros y terminamos regalando 100 bolívares, y los 100 bolívares no valen para nada, ya, así que al punto que te lo regalan y después de eso, como ya tenía 100 bolívares, me he regalado un otro de 50, ya, así que no sirve para nada, ya, después ya me regalaron otros, ya, me regalaron 10 euros, eso sí no te lo regalan, pero la cuestión está, ya, la cuestión está en que la, el billete, como esto, repito, que has visto con, con el caso de la población venezolana que he mirado, no sirvía para nada, pero la gente aún así los tenía, lo que tenía que hacer sí o sí el gobierno de Miguel Iglesias era terminar eliminando ese billete, era sacarlo de circulación, terminar estableciendo una reforma monetaria, ya, una reforma monetaria para estabilizar la economía, pero él sabe muy bien que si lo hace, ya que si lo hace, estos billetes que la gente tiene van a perder valor, van a desaparecer, o sea, la gente por lo menos tiene los billetes, ahora esos billetes se van a terminar deshaciendo como Spiderman en los Avengers, no van a servir, no van a servir, y eso lo haría más impopular, por eso es que Miguel Iglesias, para evitar que lo rechacen más de lo que ya lo rechazaban, decidió tomar otra medida, de otra medida, ¿qué fue lo que hizo? En el plan económico, el gobierno necesita plata, no hay plata, la industria está, bueno, las haciendas quebradas, el salitre pedrido, el guano bloqueado, la situación es crítica, entonces el gobierno decide hacer otra cosa, un aliciente, un parchecito nada más, y ese parchecito terminó siendo lo que está acá, la imposición de la contribución personal, la imposición de la contribución personal, ¿qué era la contribución personal? Un nuevo impuesto, ya donde el impuesto decía de que a los mayores de edad, a los varones mayores de edad en el Perú, iban a terminar teniendo obligatoriamente que pagar un tributo al país, era una forma del gobierno de conseguir dinero para poder hacer obras públicas, para mantener a la burocracia, para sobrevivir, ya para sobrevivir, pero si a esa contribución personal le sumas la explotación laboral que terminaban sufriendo los indígenas, la exclusión social que venían sintiendo, pues eso terminó generando molestias, la mayor molestia de todas, o la más conocida, terminó siendo la llamada rebelión de Pedro Pablo Atusparia, o la rebelión de Atusparia, simplemente, Atusparia, de Atusparia termina siendo un cacique, ¿ya? Lo pongo así entre comillas, ¿por qué? Porque los caciques legalmente ya no existen, ¿ya? Ya no existen, con el nacimiento de la república se terminó eliminando la legalidad de los cacicasos, pero en la práctica, ya en la práctica social, los caciques existen, ¿ya? Existen. ¿A qué es lo que me refiero? Ellos siguen siendo los líderes de los pueblos indígenas alejados, donde el gobierno no viene teniendo mucha influencia. Pero tú me habías dicho hace semanas, cuando hablamos de la prosperidad falaz, que con la prosperidad falaz de Ramón Castilla y el incremento de los municipios, el incremento del estado, los caciques pierden poder, por supuesto, pero en esta nueva época de crisis, donde el gobierno no tiene cómo poder llegar a las provincias, etcétera, pues estos grupos locales van a tener nuevamente influencia. ¿Qué es lo que hacen Atusparia? Atusparia y otros caciques más, otros líderes indígenas más de la zona del Callejón de Huaylas, en Ancash, van a establecer un documento en donde, en el encabezado, en la parte superior, decían que estaban en contra de la contribución personal, pues esto no era más que la restitución del tributo indígena. Atusparia lleva el documento a la prefectura, que es así como, ¿qué se puede decir? El cuartel de la policía, ¿ya? Y van a terminar dejando este documento para que sea reemitido a Lima como una carta de protesta legal. Acá, lo que hizo el policía que lo recibe es pedirle a Atusparia que firme un cargo, ¿ya? Que firme un cargo, que sea que él está entregando el documento. Pero Atusparia le dicen, no puedo, ¿ya? Y no puedo porque soy analfabeto. Entonces, lo que le va a decir el policía es, aguanta. Si tú eres analfabeto, ya si tú eres analfabeto, ¿quién termina escribiendo este texto? Uno. Si tú eres analfabeto, acá abajo aparece tu nombre y tu firma. Hay tu firma. Si eres analfabeto, no sabes leer y escribir como es que aquí está firmado. Entonces, no hay que olvidar el contexto. Iglesias es el presidente, la gente no lo quiere mucho, Cáceres está intentando varios golpes de Estado, Cáceres tiene influencia en la Sierra Central. Entonces, lo primero que pensaron es, esto de acá, que estás en Atuparia, es promovido por alguien y ese alguien debe ser Cáceres. Así que, lo terminaron tomando prisionero y lo metieron al calabozo para investigar, para investigarlo. El problema está que, como no llegaba Atuparia a su pueblo, a las pocas horas comienza a llegar gente de diferentes poblados del callejón de Huaylas a la prefectura y comienzan a pedir la liberación de Atuparia. Y como eran cada vez más, los policías salieron y comenzaron a meter bala y hubo una matanza tremenda. Atuparia era considerado un preso peligroso porque por su encarcelamiento se había generado esta protesta y Atuparia fue llevado a Lima como preso peligroso, casi Terruco, casi Abimael Guzmán o Zama Bin Laden. Pero, ya, pero, ese levantamiento de Atuparia va a terminar siendo una de las muestras, ya, de las muestras del rechazo a la contribución y a la explotación social. No acaba ahí la rechazo de Atuparia. Luego, hay otro personaje, ya no lo voy a mencionar más adelante, por eso lo menciono acá, llamado Ushku Pedro. Ushku Pedro va a terminar siendo mucho más radical que Atuparia y este va a terminar pidiendo que la gente de su rebelión, la gente de su protesta sea indígena, no hable castellano, solamente se comuniquen en quechua para terminar desviando la atención de los policías y los jueces y demás. Y va a ser una protesta más violenta que luego va a ser reprimida por Cáceres. Ya te explico luego por qué. O ya veremos por qué. Así que no se olviden, la reunión Atuparia es una muestra, es un botón de la crisis social, de la crisis económica existente durante ese periodo y rechazo a la contribución personal que ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Tercer dato, ya tercer dato. Mil iglesias, ya mil iglesias, como la guerra ya había acabado, pues se van a terminar reaperturando, como dice por acá, algunas instituciones culturales y educativas. San Marco, que había sido utilizado como potrero, como un lugar para que los chilenos guarden sus caballos y no saquearon las bibliotecas o los laboratorios de física, química y biología, bueno, después del saqueo y destrucción, nuevamente va a terminar reperturándose la universidad. También se va a reparturar el Colegio Guadalupe, ya de donde habían salido muchos jóvenes estudiantes a participar en la guerra, los cabitos que la vez pasada les venía mencionando. Y el caso especial era el caso de la biblioteca, bastante conocido. Recuerden que los chilenos, te recordaba la vez pasada, saquearon la biblioteca llevándose libros y documentación colonial y luego la incendiaron, ya digamos, con libros menores, si lo quieres llamar así, para decir, uy, se incendió, no robamos nada, se incendió. La vez pasada te decía, si no me falla la memoria, página 29, se termina poniendo un sellito de la Biblioteca Nacional del Perú y por eso que se puede rastrir de qué libros se robaron los chilenos. La cuestión es que ahí entra un personaje que la vez pasada te mencionaba, que es Ricardo Palma. Ricardo Palma destaca como intelectual, más todavía cuando publica las tradiciones peruanas en 1872 y ahora Ricardo Palma, reconocido intelectual, va a pasar a ser director de la Biblioteca Nacional y ¿qué es lo que hace? Le va a terminar pidiendo a las embajadas, que por favor nos terminen regalando libros y a los intelectuales, que por favor terminen donando sus bibliotecas o en vida o cuando fallezca. Y eso hace que lo llamen como el bibliotecario mendigo, que supongo yo me están poniendo por acá, exactamente Valeria, ¿ya? Él es el bibliotecario mendigo precisamente por esa cuestión de estar pidiendo, rogando, que le terminen entregando libros para la Biblioteca Nacional. Hay un personaje, un personajazo de la época, ¿ya? Que es muy importante recordar y su nombre es Manuel González Prada, el archienemigo de Ricardo Palma, ¿ya? Desde el punto de vista intelectual y político, ellos van a terminar disputándose, ¿ya? la dirección de la Biblioteca Nacional. Después de Ricardo Palma viene Manuel González Prada como director y Manuel González Prada es un duro crítico, un duro crítico de iglesias y es un duro crítico en general del militarismo, ¿ya? Él va a terminar criticando la vieja organización política del Perú, la aristocracia gobernante, la élite oligárquica gobernante en el país, criticando de que en todos los puestos del Estado había un pardo o un pardo gobernando, ¿ya? Él va a terminar criticando además de eso, además de eso, la relación tan cercana entre el Estado y la iglesia, va a criticar el desplazamiento de la población indígena y va a terminar diciendo de que estos viejos que nos han gobernado ya nos deben gobernarnos más y que los jóvenes deben tomar acción, una vieja frase de Manuel González para que es los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra o los jóvenes a la acción, haciendo referencia precisamente a que tiene que haber una renovación política, ¿ya? Aunque también hace una serie de duras críticas que tal vez en literatura se ha escuchado bien y que ahora yo voy a seguir mencionando. Profesor Hiddo pregunta a Manuel González Prada ¿en historia? Sí, en historia sí. La pregunta sobre Manuel González Prada es muy especial porque durante este periodo del segundo militarismo, del gobierno de Piel o la y de inicio de la República aristocrática, Manuel González Prada es un incendiario, ¿ya? y además de eso va a terminar respaldando el movimiento obrero bajo una ideología que es el anarquismo. Pero luego, de mayor edad, él pasa de incendiario a bombero, a criticar ya estas protestas sociales de los obreros, ya termina pidiendo una mano más firme del gobierno. Suele pasar, ¿no? Ya de joven revolucionario y de viejo conservador. Eso es lo que preguntó San Marcos. ¿Cómo es que Manuel González Prada terminó cambiando su tendencia en el tiempo de crítico del Estado a conservador, a opositor a las protestas sociales? A ver, ya a ver, ¿qué más? La otra cuestión a tomar en cuenta con Miguel Iglesias, ya, con Miguel Iglesias es que, insisto, los chilenos se retiran, ¿ya? Y por lo tanto ya no tiene tanto respaldo. Respaldo social nunca lo tuvo. Respaldo militar ya no lo tenía. Y en el ejército que defiende al presidente. Pero el ejército tampoco lo quería mucho. Así que, se va a terminar produciendo un nuevo intento de golpe de Estado por parte de Cáceres y Cáceres va a hacer una estrategia. La estrategia se le conoce y por eso se vuelve en lo que en cursiva con el nombre de la Guaripampeada. Cáceres va a terminar realizando un levantamiento armado en Guaripampa en la Sierra Central y cuando Iglesias termina mandando a las tropas, Cáceres termina enviando por tren su gente hacia Lima y luego, destruye las vías del ferrocarril para que no los presiden. Cáceres, con gran respaldo social y con un apoyo militar, llega a Lima y derroca a Iglesias. Iglesias tiene que dimitir, termina dejando el cargo, pero lo interesante es que Cáceres no se hace presidente y acá viene uno de los puntos especiales de este periodo. Durante este periodo lo que se va a terminar viviendo, ya, vamos a ponerlo por acá mejor, es un boom de los partidos políticos. Lo que va a terminar haciendo, ya, lo que va a terminar haciendo Cáceres es, vamos a poner por acá, un boom de partidos políticos. Un boom de los partidos políticos, te explico. Cáceres lo que va a terminar haciendo es darle el control del gobierno, el control del gobierno a el Congreso de la República y el Congreso de la República, del Congreso de la República va a terminar convocando a un proceso electoral, a un proceso electoral. O sea, no es que Cáceres se hace presidente, no pudo hacerlo, por supuesto que pudo hacerlo, nada del golpe de Estado, tiene respaldo militar, tiene un gran respaldo social, así que por lo tanto Cáceres fácilmente podía hacerse presidente de la República, pero, pero, Cáceres más hábil hace otra cosa, Cáceres termina dando el poder del Congreso para legitimar su gobierno, quiere llegar o quiere ser reconocido en la historia como un presidente electo, ya electo. Así que, como te mencioné, el Congreso convoca elecciones y la novedad es que aparecen varios partidos políticos, por eso el nombre del boom, hubo una explosión de partidos, hasta ese momento no se olviden que el único partido existente es el Partido Civil, pero ahora aparecen otros. ¿Qué partidos aparecerán en la escena? Aparece el Partido Constitucional dirigido por parte de Andrés Avelino Cáceres, está el Partido Demócrata encabezado por parte de Nicolás de Piérola, está el Partido Liberal de José María Quimper, está el Partido de la Unión Cívica de Manuel González Prada, entonces hay varios partidos que van a intentar competir en el proceso electoral. Ahora, ¿qué pasó? Acá te estoy poniendo como primer dato para eso. En este proceso electoral, el Partido Constitucional encabezado por parte de Cáceres va a terminar llegando al gobierno con una alianza con el Partido Civil. Ahí es una ocasión importante. Te dije al principio, no lo debes olvidar, el Partido Civil es el partido más organizado, es el partido con mayor cantidad de votantes. Si el Partido Civil participaba en elecciones o su candidato, ganaba, ganaba, pero su imagen está muy manchada. Entonces el Partido Civil le va a decir a Cáceres, yo te doy mis votos, hago que mi gente vote por ti y tú vas a ser elegido presidente de la República, pero como esto es política, te voy a terminar pidiendo dos cosas. Uno, el manejo de la economía, la dirijo yo, ya la dirijo yo, y segundo, de segundo, tienes que encargarte de limpiar mi imagen manchada del Partido Civil. Bueno, ¿qué va a hacer Cáceres? Bueno, va a tener que cumplir su pacto. Cáceres va a terminar dándole varios puestos importantes en el gobierno a gente del Partido Civil que además tenía experiencia y que lo van a ayudar a gobernar. Les va a terminar dando a ellos el control de la vida económica y de ahí sale el contrato grecia, te explico cómo, y tercero, de ahí tercero, le limpia la cara del Partido Civil. ¿Cómo? Cáceres va a terminar promoviendo una serie de coloquios, conversatorios, seminarios, etcétera, para terminar debatiendo por qué perdimos la guerra contra Chile. Y lo importante o lo interesante es que en estas conversaciones la respuesta ya no era el Partido Civil solo tiene la culpa, sino que se va a decir si los militares no estaban bien preparados para la guerra, si no hay una buena educación que haya generado una conciencia nacional para defender al país, si ya no había tropas regulares suficientemente preparadas, no veníamos teniendo armamento, la fragmentación política en términos de Billitón, etcétera. Entonces, ya no era la culpa solo del Partido Civil, sino de varios actores. Entonces, la culpa se disipa. ¿Ya? Y como las culpas se disipan, ¿Ya? Entonces, la culpa ya no es solo del Partido Civil. Se le va limpiando la carita poco a poco. ¿Ya? Poco a poco. Segundo dato, el tema económico. No se olviden ustedes, te había mencionado que estábamos quebrados, ¿Ya? Quebrados. Y nuestro billete devaluado y Miguel Iglesias decidió no tocar el billete. ¿Qué cosa fue lo que hizo Cáceres? Cáceres, lo que va a terminar haciendo bajo el liderazgo económico del Partido Civil es darle fin al billete fiscal. Elimina el Inca, lo saca de circulación y aparece una nueva moneda que es el Sol de Plata. Te explico dos cosas. ¿Por qué se llama Sol de Plata? ¿Ya? Porque no Sol nada más. Lo que pasa es que Piero la Ocáceres, disculpa, ha hecho una cuestión especial. Ha establecido el patrón plata, ¿Ya? El patrón plata para, ya, para establecer, ya, para establecer el valor de la moneda nacional. Te explico, ya, te explico. Para quienes no lo saben o no lo recuerdan. ya, a ver, por ejemplo, nuestra moneda nacional, la moneda que termina circulando, los billetes que están en nuestro mercado, ¿Ya? Por ejemplo, este de acá, ¿Ya? Cualquiera sea. Tiene este valor que dice 50 con la carita de Abraham Valdelomar. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el valor de uso que tiene está respaldado por parte del BCR. El BCR tiene reservas internacionales. Tiene reservas de dólares, de libras, de euros, de yenes, de yuanes, de oro, de plata, de diamante. De tal manera que con ello se puede terminar sosteniendo el valor del precio de nuestra moneda. Para esa época muchos países habían asumido no tener todo esto, ¿Ya? Sino solamente una cosa. Su reserva era solamente de plata. ¿Ya? Nuestra moneda llamada sol de plata no era ya de plata a plata. ¿Ya? Nuestras reservas, ¿Ya? Nuestras reservas eran de plata y eran los que sustentaban nuestra moneda. Problema, ¿Ya? Problema. El billete fiscal desaparece y por lo tanto ya no tiene valor de compra. La gente no lo recibe. La plata que tenía la gente en el bolsillo se deshizo. ¿Ya? Se deshizo. ¿Eso qué generó? Dos consecuencias. Uno, que el Perú pueda mostrar a nivel internacional que toma decisiones fuertes y audaces para poder intentar mantener estable su economía. Y lo segundo es que en el plano interno generó muchas protestas. Muchas protestas, sobre todo en la zona de la sierra. Producto de esto, las protestas en las provincias contra esta medida económica crecieron mucho. ¿Ya? Crecieron mucho. Si eso le sumas la contribución personal y todo lo demás, crecieron mucho. ¿Qué es lo que hizo Cáceres? ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo Cáceres? Las protestas, y hay que tomarlo muy en cuenta, terminaban teniendo un objetivo. El objetivo, más que tumbarse al gobierno de Cáceres, terminaba siendo una suerte de jalón de orejas, un llamado de tensión. Cáceres, tú has peleado con nosotros, con eso es nuestra realidad, ¿cómo no vas a terminar haciendo eso? Pero lo que no esperaban es lo que Cáceres hizo. Cáceres, en lugar de terminar agarrando sus tropas o acercándose a la gente y decir, yo conozco su realidad y voy a eliminar ese tributo, Cáceres movió el ejército y ta, 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 acabó con las protestas. Como, por ejemplo, la protesta radical de Ushku Pedro en la zona de Angash. De tal manera de que es ahí donde Jorge Basadre nos va a terminar mencionando algo y creo que se los decía la vez pasada. Lo mejor que le pudo haber pasado a Cáceres durante la guerra contra Chile hubiese sido morirse porque hubiese quedado como el mayor héroe de la guerra contra Chile, más que Grau, más que Bolognese y más que Leóncio Prado, Cáceres, que termina peleando varios años en las provincias contra los chilenos. Pero, ya estas acciones de gobierno represivas van a hacer de que su imagen se termine debilitando. Perdiendo mucho el respaldo de la población indígena, perdiendo su base social y lo que le va a terminar costando perder el gobierno en su segunda etapa. Ya, no se olviden de eso. Tercer dato, ya tercer dato. Además del tema de la reestructuración económica, había un punto más. Cuando hablamos del caudillismo militar en el primer militarismo, yo les comentaba lo siguiente. De acuerdo al concepto de Montesquieu en la Revolución Francesa, poder ejecutivo, legislativo y poder judicial ya eran iguales y debería haber un equilibrio entre ellos. Esa es en la teoría. En la práctica te mencioné que habían dos poderes en constante pelea, lo cual se ve hasta ahora. Presidente contra el Congreso. Las peleas terminan siendo muy duras. Pero, ¿qué cosa fue lo que pasó? Lo que acaba... Ah, otra de las características es que el mayor poder presidencial lo plantean los conservadores, ¿se acuerdan? Y el mayor poder para el Congreso lo dirigen los liberales. ¿Qué ha sucedido acá? Lo que siempre había terminado pasando es que había un fuerte centralismo porque el Lima tomaba las decisiones políticas y económicas para el país. Pero ahora Cáceres dice, eso ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer. Cáceres va a terminar planteando, va a terminar planteando el hecho de que cada departamento pueda terminar cobrando sus impuestos y administrándolos. no porque Cáceres esté de acuerdo con el descentralismo, sino porque Cáceres tiene una cuestión especial. El Perú no tiene plata. ¿Cómo va a hacer Lima para mantener a los demás departamentos si no puede mantenerse ni a sí misma? Entonces, la creación de juntas departamentales y una propuesta de descentralización política y económica era más una forma de decir, ¿saben qué? Cada uno baila con su pañuelo. Cada uno ve cómo se protege en este momento. Pero, las juntas departamentales comenzaron bien y terminaron mal, como varias cosas en el Perú. ¿Qué sucedió? Los departamentos cobraban sus impuestos, hacían su presupuesto, pero cuando el gobierno vio que esto comenzaba a funcionar y que había plata, pues ahora le dijo, no, tú vas a cobrar tu impuesto, tú vas a plantear tu presupuesto, pero el presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso de la República en Lima. Al final Lima le terminaba diciendo nuevamente a las provincias qué hacer y qué no hacer. De otra manera que no terminó recibiendo, ya recibiendo el resultado esperado. Otro dato más a tomar en consideración. Otro dato más a tomar en consideración. El otro punto importantísimo de la época del gobierno de Cáceres es la firma del contrato Grace. Yo no suelo poner fechas, pero esta siempre la pongo por un dato especial. El contrato Grace se firma en 1889. ¿Qué es el contrato Grace? Pues bueno, vamos a ir viendo parte por parte del caso. ¿Ya? A ver, vamos a poner por acá mi lindo punto. A ver, te había mencionado que el Perú estaba quebrado, no venía teniendo respaldo para financiamiento internacional, pero los poseedores, ya los poseedores británicos, sobre todo, de deuda externa peruana, van a terminar llegando uno a uno hacia Lima, hacia el Perú, para terminar pidiendo que se le devuelva el dinero que se le deuda. pues bueno, uno a uno iban a Palacio, tocaban la puerta, ya pedían sesión con el gobierno y el gobierno lo choteaba, no les hacía caso porque no había plata para poder pagarles. Entonces, llegó un momento en que había varios acreedores del Estado, individuales, pero hubo una persona en particular, y aquí está su retrato, Michael Grace, ya Michael Grace, escocés, británico, ya va a terminar organizando, ya organizando una institución. Esa institución, vamos a poner por acá su nombrecito, se llama Peruvian Corporation, ya, Peruvian Corporation, él va a decirle a estos empresarios extranjeros británicos, él va a decir, mira, uno a uno, ya como persona natural, como individuos, cuando le pedimos al Estado peruano que nos devuelva nuestro dinero, no chotea, pero si es que nosotros vamos como una institución, ya privada, una empresa, y vamos a negociar contra una institución, como es el Estado peruano, podemos terminar teniendo una mejor, un mejor resultado. Entonces, ¿qué pasó? Michael Grace organiza a estos poseedores de deuda externa peruana a través de una empresa llamada Peruvian Corporation, y le va a terminar diciendo a Cáceres lo siguiente, mira, el gobierno peruano me debe plata, yo quiero que me paguen, pero soy consciente que ustedes no tienen dinero, entonces, si no tienes plata, ya sabes cómo me vas a pagar, ¿ya? No le terminamos pidiendo a Cáceres lo que algunos enfermos están pensando, lo que va a terminar planteando, ya lo que va a terminar planteando es esto, ¿qué has hecho con mi dinero? ¿qué has hecho con mi dinero? A ver, con mi dinero construiste ferrocarriles, entonces los ferrocarriles, dámelos, y de esa manera yo me cobro la plata que me debes, ¿qué has hecho con mi dinero? Hiciste puertos, entonces, dáme el libre acceso a los puertos, y así me voy cobrando mi dinero, poco a poco, no me des dinero, dame una forma de poder agenciarme de dinero, ya voy a agenciarme el dinero que yo te he prestado más los intereses respectivos. Cáceres dijo, bueno, ¿qué gano yo? ¿ya? ¿qué gano yo? Y es ahí donde viene la cuestión muy especial de la firma del contrato Grace. Lo que ofrecía, ya lo que ofrecía la casa Grace era, ya era que la deuda externa, ya la deuda externa que se tiene con ellos, se terminaba dando por cancelada, ya por cancelada. Es decir, es decir, el Perú iba a resetear su economía. Salíamos del contrato Grace con una deuda cero, ¿verdad? Con una deuda cero. Pero además, ya, pero además, ellos, ya ellos, la peruvian, tenían que hacernos una publicidad internacional. ¿Cuál era la publicidad que nos tenían que hacer? La publicidad era que el Perú, a pesar de la crisis, es un buen pagador, es un buen pagador. Y como es un buen pagador, entonces es sujeto de crédito. Y eso implicaba de que el Perú podía recibir préstamos e inversiones extranjeras. Eso es lo que se planteaba. Ahora, ¿qué ganaban ellos? Repito, una serie de concesiones o recursos para poder agenciarse de su plata. Ya, profesor, ¿dónde está lo complicado? Lo complicado es esto. En 1886, se presenta por primera este proyecto por parte del presidente hacia el Congreso. Y en el 86, el Congreso considera de que el contrato Grace es lesivo para el Estado peruano, de que lo que se está otorgando es mucho más de lo que debemos y por lo tanto no es conveniente. Y lo rechaza. Ya él lo rechaza. En el año 87, el gobierno vuelve a la carga y termina enviando, termina enviando nuevamente el contrato Grace al Congreso. Y en el 87, el Congreso, después de un debate, lo rechaza. En el año 88, el gobierno vuelve a enviar el proyecto del contrato Grace y el Congreso lo vuelve a rechazar. ¿Por qué les cuento eso? ¿Ya? ¿Por qué les cuento eso? Porque de acuerdo a la Constitución actual y de esa época, si el Ejecutivo termina mandando un proyecto de ley al Congreso y este es rechazado en tres, ¿Ya? En tres legislaturas consecutivas, ¿Ya? El presidente tiene el derecho de disolver el Congreso de la República y terminar convocando uno nuevo. Y eso fue lo que hizo Cáceres. Después de hacer choteo en el 86 y en el 87 y en el 88 más que cuando te ha choteo tu amiga, ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Cáceres termina convocando un nuevo Congreso donde el Partido Constitucional y los aliados del Partido Civil van a terminar siendo mayoría y van a terminar sacando a la fuerza el contrato Grace. Esa es la cuestión. El contrato Grace se sacó a la fuerza, a empujones, ya empujones por parte de Cáceres. El contrato Grace del 89 insisto que ganaba el Perú. Se anulaba la deuda externa y se terminaba haciendo una publicidad positiva del Perú como un buen pagador y por lo tanto receptor de préstamos e inversiones. ¿Qué entregaba el Perú? Aquí está en la otra parte de la misma diapositiva. Con el contrato Grace se hacen una serie de concesiones a la Peruvian Corporation que administraría estos productos en concesión. Los ferrocarriles, ya la principal obra pública de la época de la prosperidad falaz se le entrega a ellos por 66 años. Profe, y escuchó que por más tiempo. No, no, no. Luego va a ser una ampliación durante la época de Leía en el Oncenio, pero para esta época ferrocarriles por 66 años. Ellos además tenían que mantener, reparar y ampliar las vías ferroviarias. Además, se va a terminar estableciendo la entrega de 3 millones de toneladas de guano. Antes de guano, acá me estoy acordando un dato que creo que le he puesto en una de las preguntas del boletín o algo así. A ver, ya que estamos hablando de los ferrocarriles, ¿se acuerdan que durante el gobierno de Balta se había construido el ferrocarril central en Lima, la Orolla, el ferrocarril, el tren macho que iba a la Sierra Central? Te habían mandado una imagen la vez pasada, ¿ya? Sí, sí, claro. Te había mandado una imagen donde entre un cerro y otro cerro hay una suerte de rieles colgantes para que pase el tren. Te decía que un montón de gente va a terminar enfermando y muriendo de la famosa verruga andina. Y en el gobierno anterior, en el gobierno de Iglesias, me acuerdo de un dato, va a terminar falleciendo Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión, espero lo recuerden, termina siendo el personaje, el mártir de la medicina peruana que para poder saber los síntomas de la medicina siendo el doctor, ya va a terminar inoculándose, se le inyecta, ¿ya? Y va a terminar siendo precisamente su libro de natuaciones para ver cómo venía procesando el cuerpo esta enfermedad y cómo podría ser resuelta. Lamentablemente, dio buenas experiencias por su posición de médico de saber cómo es que la enfermedad te ataca, pero no tuvo el tiempo suficiente como para poder encontrar la cura y fallece. Así es que aparece la martirización de Daniel Alcides Carrión durante el gobierno de Iglesias, solamente para soltar un dato ya que hablé de los ferrocarriles. Repito, se le entrega a ellos 3 millones de toneladas de guano, porque vean la cantidad de guano que había, 3 millones para ellos, 1 millón para Chile, como 12 millones que habíamos vendido anteriormente y seguía habiendo guano, pero ya no tenía el mismo valor. Lo tercero es que se le va a terminar entregando 2 millones de hectáreas de tierras en la selva para el cultivo, para el cultivo de azúcar, arroz, café y varias cosas que ellos querían producir. ¿Ya? Su compañera me está preguntando por el interno profe, ¿por qué no usamos ferrocarriles como transporte? Claro que se utilizaban como transporte, para el transporte de gente, para el transporte de mercancías, para el comercio, pero, ya, pero, hay un inconveniente, Marlon, y la vez pasada te lo comentaba, es que los ferrocarriles, ya los ferrocarriles nacían en las minas, en las minas, pasaban de la sierra hacia la costa, pasando, por ejemplo, por las haciendas, ya por las haciendas de la costa peruana, para que ellos también puedan sacar su producción, y llegaban hacia los puertos, ya hacia los puertos, o sea, nuestra producción terminaba siendo, ya terminaba siendo una producción de exportación, sacabas minerales, sacabas productos como azúcar, algodón o demás, y lo llegas al puerto para venderlo afuera, el problema es que no terminó siendo muy utilizado para el comercio interno, ese va a terminar siendo el gran problema de nuestras vidas ferroviarias, ¿no? Otra cuestión más, por si acaso, de estas dos millones de hectáreas, solamente le dimos 170 mil, ya 170 mil, profe, que somos peruanos, pues somos vivos, por eso no le entregamos todo, no, lo que pasa es que ellos no quisieron, y no quisieron por qué, ya no quisieron por qué, porque había un problema, las tierras de la selva alta son cultivables, sí, y muy buenas, problema, ¿cómo haces para terminar sacando esos productos de la selva alta hacia los puertos para la exportación? Era muy difícil pasar de las, llegar de la costa a la sierra era difícil, llegar a la selva, darle la vuelta a la cordillera era más difícil, pero si estaban en la selva que va gente al río Amazonas, y el río Amazonas, profe, yo me acuerdo que tú me has dicho que durante el gobierno de, se me va a ver el nombre, del escándalo de la consolidación, José Rufín Echenique y Castilla, se va a terminar estableciendo un acuerdo para que se pueda salir por el río Amazonas brasileño, sí, pero te dije la pasada que eso en la práctica o en la teoría va a estar bonito, pero en la práctica fue bien difícil, eso es que la misma peruvian dijo, no, no, 170 mil lo más allá, después me cobro lo demás, o sea, no le dimos, saca tu cuenta, 1.830.000 hectáreas, ah, profe, ¿tá bien te ganamos? No, no ganamos, ya te voy a explicar ese problema luego, todavía no en este periodo. Libre navegación en el lado Titicaca, ¿por qué? Porque así como nosotros le debíamos plata a los británicos, también le debían los bolivianos, así que ya que este lago es binacional, entonces, ya entonces, teniendo el apoyo de la libre navegación en el Titicaca peruano y en el boliviano, entonces podría tener comercio con ambos países. Además de eso y varias otras cosas más, se le va a terminar entregando cuotas anuales que en promedio terminaban siendo de 80 mil libras esterlinas durante 33 años para que de esa manera se termine dando por saldada la deuda por completo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que va a terminar pasando es lo que dice Jorge Basadre y que ha sido pregunta de examen y admisión. ¿El contrato de Grace era necesario? Pregunta. ¿Era necesario? La respuesta era sí, ya la respuesta era sí, se tenía que hacer algún acuerdo para poder volver a entrar en la escena internacional y poder recibir préstamos e inversiones. Ahora, lo que va a decir Basadre es que la firma del contrato de Grace era necesario, pero lo que se entregó fue demasiado, generando, pregunta de examen y admisión, una gran dependencia al capital extranjero y para ser muy específicos al capital británico por todo lo que se terminaron llevando. Ahora, cuando Cáceres acaba su gobierno, él va a terminar mostrando sus estadísticas, ¿ya? porque al gobierno le encantan mostrar las estadísticas. Entonces, ¿qué van a decir? Yo llegué al gobierno y encontré una monopada, una economía quebrada, deuda por todos lados. Salgo del gobierno, deuda cero, ya moneda estable, y además de eso están llegando inversiones al Perú. Llega la London Pacific. La London Pacific es una empresa, como dice acá su nombre, London, londinense, inglesa, ¿ya? Y esta empresa terminaba encargándose de la extracción del petróleo de la zona de Labre y Pariñas en Talara, ¿ya? Entonces comienza a llegar una inversión petrolera importante. Y también llega el Banco Italiano, un capital financiero, que ahora vendría a ser el BCP, el Banco de Crédito del Perú. Pero recuerden, ya está comenzando a haber inversiones y Cáceres dice, ya ve, yo agarré un país en crisis y lo estoy estabilizando. Lo que no hay que olvidar es que la gente odiaba a Cáceres por lo que te mencioné, por las protestas sociales que terminaron siendo violentamente reprimidas. No te olvides de eso. A ver, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Final del gobierno. Ya al final, final, final de su periodo presidencial se produce un tema peculiar, ya peculiar. Para 1893, nos faltaba mucho, se debía hacer el plebiscito por Ariquetana, no se olviden. Pero Chile, ya que no iba a estar de acuerdo con eso, comienza a acercarse diplomáticamente a Ecuador, otro país con el que Perú compartía fronteras al norte. Entonces, temeroso el gobierno de que Chile y Ecuador pudieran hacer una alianza diplomática y tal vez hasta militar, lo que va a terminar haciendo Cáceres es acercarse a Ecuador y plantearles, plantearles algún acuerdo. Lo que le plantea el gobierno peruano a Ecuador es, ¿qué cosa quieres para no ser amigo de Chile? Y lo que dice Ecuador es, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con mis fronteras contigo. Entonces, el gobierno peruano le terminó ofreciendo una parte de Tumbes hasta el río Cerumilla y va a terminar ofreciendo una porción de Mainas y una porción de Jaén. O sea, no sé si te acuerdas, el Tratado de la Reahual del gobierno de Gamarra, donde esos tres territorios quedaron con el Perú. Ahora, el Perú le daba parcialmente de a territorios de esas regiones a Ecuador. ¿De acuerdo? Contento, porque ha recibido territorios. Cáceres consideraba de que ese acuerdo era necesario para neutralizar a Ecuador para que no sea amigo de Chile. Pero la cuestión está en que, de acuerdo a ley, no se olviden ustedes, la única institución que declara la guerra, firma la paz o ve tema de límites es el Congreso. Cuando el Congreso se entera de lo que ha terminado pasando, convocan a Cáceres a una reunión, a una sesión en el Congreso. Y Cáceres explica lo que yo te he mencionado, que era una necesidad política, que va a terminar de responder el Congreso, te entiendo, Cholo, pero aún así has terminado tomando atribuciones que no te corresponden. Eso solamente lo ve el Congreso, así que el llamado Tratado García Herrera, donde se le dio Tratados o Territorios de Ecuador, se disuelve. No se da por reconocido por el Estado peruano. Bueno, no, está bien, pero ya pasó, ¿y cuál es el problema? El problema termina siendo de que los ecuatorianos consideraban de que sí era legal el acuerdo. Y además, van a poner en sus textos escolares y en los textos de educación de los militares que Tumbejaín y Mainas son suyos, son suyos, y que Ecuador tiene secuest, y que el Perú tiene secuestrado por la fuerza de esos dominios. Entonces, ellos crecieron odiándonos, lo cual va a terminar generando muchos conflictos en las próximas décadas. Cáceres acaba su gobierno y como no se puede reelegir, termina respaldando a un líder, a otro líder del Partido Constitucional llamado Remigio Morales Bermúdez para que sea presidente de la República. Morales, ya Morales, llega al gobierno y el objetivo de Cáceres era Morales gobierna, ya, acaba su periodo, convoca elecciones, ya, y yo llevo el poder, como sea. Bueno, ya vamos a ver qué sucedió. Remigio Morales Bermúdez es presidente de la República y su gobierno es un soso, ya, o sea, no hay muchas cosas interesantes, pero hay unas que otras que son intensas. Una termina siendo la segunda. Rompe sus relaciones, ya, o se ponen relaciones muy tensas con el Partido Civil. El Partido Civil, igual que a Cáceres, lo respalda Morales para que haya el gobierno. El problema está que Remigio Morales le da los mayores cargos a la gente del Partido Constitucional. El Partido Civil se siente desplazado. Por eso es que va a haber una ruptura con ellos, ya una ruptura con ellos. ¿Por qué es importante ese dato? Porque luego, por eso el Partido Civil también se va separando del Partido Constitucional. Acá me dice, Marlon, me dice, ¿por qué no hacen lo mismo aquí? Poner en los libros de Arica, en los libros Arica y Tarapacá para que odian a los chilenos. Solo odiamos a los chilenos y más con este árbitro desgraciado que nos ha terminado robando el Partido de la pasada. Eso ya está de mal. El odio es una cuestión histórica. Tus profesores, desgraciados, te hacen odiar a Chile. Yo no, yo soy un partidioso. Pero, ya, pero es parte de nuestra cultura. Ya, desde que naces, tú dices, en lugar de llorar, dices, odio a Chile. Así, más o menos. Ya, es una cuestión bien discutible. Han habido varios intentos de guerra contra Chile. Pero ahorita vamos a ir armando precisamente esa cuestión del odio histórico contra los chilenos en esta y en la próxima clase. Ya, dice, ¿qué pasó acá? Ya, ¿qué pasó acá? Ya vimos esto de las relaciones que se rompen. Pero viene el tema, ya, del problema diplomático con Chile. ¿Qué pasó? En 1893 se debió establecer el plebiscito por Tana y Arica. No se olviden, ya habían pasado los 10 años y el presidente es Morales Bermúdez. Pero, ¿qué sucedió? Ya, ¿qué sucedió? ¿Qué decía el tratado? Que 10 años se haría el plebiscito, que estas dos provincias votarían para ver si se quedan con Chile o regresan al Perú. El tratado también decía que país que se quede con los territorios le tiene que pagar al otro una indemnización de 5 millones de pesos chilenos. ¿Qué hizo Chile? Dos cosas. Apreció su moneda. Es decir, cada peso chileno ahora pasaba a valer 5 dólares norteamericanos. Y era una cifra imposible, que es como que decir Chile 5 veces económicamente más poderoso que los Estados Unidos a fin del siglo XIX y eso era absurdo. Simplemente sobrevaluó su moneda ¿para qué? Para que el Perú no tenga suficiente dinero para poder establecer el plebiscito. Segundo, Chile terminó siendo algo llamado con el nombre de, bueno, en términos populares, casadita. ¿Qué cosa le dice Chile a Perú? Le dice ya, vamos a hacer plebiscito, compañeros. Pero para que luego no se esté diciendo que uno o el otro no quiere pagar, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice Chile, aquí están mis 5 millones de pesos. Vamos a poner aquí una chanchita, una bolsita y dónde están tus 5 millones, Perú. Cuando tú pongas tus 5 millones, hacemos el plebiscito. Pero como ha quintuplicado el precio de su valor, Perú dice, no tengo esa plata para poder pagarte. Entonces, Chile le dice, bueno, no hay plata, no veo plata, no hay plebiscito. Pero le va a decir, aguanta. Pero en ninguna parte del tratado de Ancón dice que se tiene que poner la plata por delante. Y la respuesta de Chile está bien, pero eso estoy diciendo yo ahora. Así que, o pones plata o no hay plebiscito. Y lo que hay que considerar es que Perú se tuvo que haber puesto más firme, pero más firme implicaba hacerle la guerra a Chile y no había forma de poder hacérsela. De tal manera que el tema quedó ahí. No se hizo el plebiscito y Cana de Arica quedó más tiempo con ellos. Más adelante ya veremos la famosa chilenización de Cana de Arica, pero eso todavía no está acá. Pero las relaciones con Chile se ponen tensas porque no aceptaron hacer plebiscito. Sea la ley de Avias Corpus o la defensa de las libertades individuales. Y en 1893 además sucede otra cosa. En Zacatecas, México, se terminan encontrando dos gigantescas minas de plata. ¿Cuál es el problema? ¿Bien por México tiene más plata? No, no, no. Lo que pasa es que las monedas en el mundo se sustentaban en las reservas de plata que venían teniendo los países. Al haber una mayor cantidad de plata, el precio de la plata baja. Por lo tanto, el precio de las monedas a nivel internacional cae. Y por lo tanto, hay una recesión. Los países entran en crisis. ¿Qué sucede? ¿O qué sucedió? Lo que sucedió a continuación es que las exportaciones peruanas caen, los puestos de trabajo se dividitan, nuestra moneda se evalúa. Toda una crisis. Y yo siempre menciono esto, no solamente para que te quede bien claro porque te lo he dicho un montón de veces. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si el precio tú te levantas mañana temprano y antes de entrar a clase tu mamá te dice anda, vete a comprar el pan. Entonces tú te vas a comprar el pan y el pan ya no cuesta seis por un sol o veinte céntimos. El pan ahora te termina costando un sol cada pan y el kilo de arroz te cuesta quince soles y el kilo de azúcar te cuesta doce soles y un pollo te cuesta cien soles. Entonces, ¿la culpa quién la tiene? La culpa siempre la va a terminar teniendo el gobierno, el presidente. Siempre se le va a echar la culpa. En este caso, la culpa ¿de quién es? De Remigio Morales Bermúdez. ¿Quién va a terminar capitalizando la crisis? ¿Quién va a terminar capitalizando la crisis? La va a terminar capitalizando siempre la oposición. En este caso, la oposición a Morales Bermúdez termina siendo el partido demócrata. Los piero, los pirolistas. ¿Quiénes le van a echar la culpa de la crisis a Morales Bermúdez? ¿Caía el precio de la plata? Morales Bermúdez. ¿Sube el precio de los alimentos? Morales Bermúdez. ¿Hay crisis internacional? Morales Bermúdez. ¿Ya? Todo la culpa siempre la va a tener el presidente. Ahora, el presidente Morales pierde la vida en 1894. No por una guerra civil. La pierde solamente por una enfermedad. Y cuando este fallece, el problema terminaba siendo Cáceres. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que cuando un presidente fallece, o no puede seguir asumiendo su cargo, el primer vicepresidente de la República asume el gobierno. El primer vicepresidente termina siendo Pedro del Solar del Partido Civil. Ya del Partido Civil. Tomen eso muy en cuenta. Del Partido Civil. El Partido Civil siempre había estado a la sombra del Partido Constitucional, pero ya se había limpiado mucho la cara durante los últimos nueve años. Entonces, el Partido Civil dijo, uno, Morales Bermúdez nos sacó de los puestos principales. Ahora, mi rostro ya está limpio, entonces puedo pasar a gobernar. Así que, ¿qué es lo que hizo? Terminó Pedro de Solar asumiendo la presidencia de la República. Pero Cáceres no le gustó. Cáceres, que estaba, si no me falta la memoria, en Estados Unidos, en Francia, terminó llegando rápidamente hacia Lima y terminó haciendo toda una serie de movidas políticas. Y en esas movidas saca a Pedro de Solar, pone a Justiniano Borgoño, ya que era del Partido Constitucional segundo vicepresidente como presidente del Congreso y él convoca elecciones. Ya, pero está bien, el convocator de elecciones que él puede elija. Sí, pues, pero el problema era que el Congreso terminó planteando que en las próximas dos semanas los partidos que querían participar en las elecciones tenían que presentar a sus candidatos al Congreso y a la Presidencia. Dos semanas, es un plazo muy corto, ya, los partidos, ya, los diferentes partidos, el civil, el demócrata, el liberal, van a decir, no, o van a terminar renegando. Es imposible, ya se tiene que ampliar el plazo, porque el apuro, el único que presentó candidato al Congreso y a la Presidencia es el Partido Constitucional con Cáceres a la cabeza. En las dos semanas cumplidas, pues, el único candidato era Cáceres y los demás partidos van a decir que ellos en protesta no van a presentar candidatos y piden que se termine reprogramando las elecciones. Cáceres va a decir, papi, ya perdiste, si no has presentado candidato y había un plazo de tiempo, entonces, no tiene nada más que decir. Cáceres volvió a ganar las elecciones como candidato único, porque ningún otro partido más participó. Pero desde ya, desde ese momento, la imagen de Cáceres ya estaba desdibujada. ¿Por qué? Estaba desdibujada porque su primer gobierno, repito, había sido muy represivo, los cambios económicos habían sido muy duros, y ahora se nota un Cáceres manipulador, corrupto, etcétera. Entonces, eso terminó generando de que, ante la crisis económica que continuaba, el pirolismo, del pirolismo, ahora comienza a enfilar sus ataques contra Cáceres, y ahora parecía un problema mayor. Estamos a puertas, estamos a puertas de una guerra civil, estamos a puertas, a puertas de un enfrentamiento entre Pírola y Cáceres, pero no entre ellos solos, para hoy sin polo, cada uno de ellos, Cáceres con el ejército, Pírola con sus, con sus guerrillas urbanas, con sus montoneras urbanas, no se olviden que vinieron de Cañete. Ahora, en el medio de esta guerra, ya en el medio de esta guerra, al frente, mirándolos, está Inglaterra. No te olvides, hay una crisis económica internacional. Inglaterra va a terminar diciendo, yo mantener, ya, mis inversiones en país de, país de América Latina, que tener las 3 E, ya, las 3 E. ¿Cuáles son las 3 E? Estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, ya. Estabilidad económica no la tenía nadie, ya, porque el precio de la plata había bajado y se tenían que tomar correctivos. Estabilidad política y estabilidad social en el Perú no había, porque estamos a borde de la guerra civil, y no había estabilidad social, porque la población está dividida entre uno y otro bando. Entonces, al frente de Inglaterra que está amenazante con que me voy y si es que no me das estabilidad, está Inglaterra, está el Partido Civil. El Partido Civil representa a los grandes hacendados y estos grandes hacendados venden azúcar, venden algodón y ¿quién es el principal mercado? Inglaterra. Ellos no quieren que Inglaterra se vaya. Entonces, esta guerra civil tiene que evitarse o terminar rápido. Entonces, van a decir, en este enfrentamiento entre Cáceres y Pierola, ¿a quién me conviene ayudar? Entonces, pensaron, voy a terminar apoyando a Cáceres. Si apoya Cáceres, a pesar que su partido no se ha traicionado, ya el problema es este. Cáceres puede ganar con nuestro respaldo, pero el Partido Demócrata de Pierola es especialista en fregar y va a terminar amenazando permanentemente a Cáceres y va a haber inestabilidad política y social. Segunda opción, apoyo a Pierola. Si apoyo a Pierola, ya y Pierola es presidente, el cacerismo no va a tener la fuerza ni el respaldo como para intentar o como para lograr sacar a Pierola. Entonces, se dieron cuenta en la balanza que quien podría dar más estabilidad es Pierola, pero no era una decisión tan simple. Recuerden que el Partido Civil nació de los ex consignatarios del guano y estos nacieron, ya estos nacieron por la firma del contrato de Reifus que Pierola terminó promoviendo. Entonces, ellos nacieron odiando a Pierola y ahora están pensando en respaldarlo. Pues entre el SIDA y el Cácer prefirieron a Pierola. ¿Ya? Así que se hace un pacto. El pacto se le conoce con el nombre de la coalición nacional. ¿Qué dice la coalición nacional? ¿Ya? Es una alianza militar, ¿Ya? Militar y política para poder sacar a Cáceres del gobierno. La otra parte del acuerdo es que una vez que se haga ello, ya que se haga ello, el Congreso dirigido por Manuel Candamo tomaría el control del gobierno, se convocarían elecciones y el Partido Civil daría sus votos a Pierola con el objetivo, ya con el objetivo de terminar estableciendo un tránsito. Es decir, cuando acabe el gobierno de Pierola, el Partido Civil asumiría el control del gobierno. Ese terminó siendo, ya, eso terminó siendo el pacto que se hizo. ¿Sí? Así pasó. Se dio el golpe de Estado, Pierola fue retirado, Cáceres fue retirado del gobierno, hasta la iglesia le dijo, por favor, vete que hasta las piedras te rechazan en Lima. Cáceres se tuvo que retirar. Entra Pierola, repito, golpe de Estado, el Congreso convoca elecciones y Pierola va a ser electo presidente por segunda vez. Bueno, en la primera no fue electo, llegó por golpe de Estado en plena guerra con Chile. Ahora, ya ahora, se produce esto. ¿Qué es el gobierno de Nicolás de Pierola? Pregunta, examen de admisión. Él entra al gobierno con su partido, que es el Partido Demócrata, pero no se olviden que existe una alianza, ya, con el Partido Civil. ¿Cuál era el acuerdo? Acaba el gobierno de Pierola y el Partido Civil asume el control gobierno. Por eso se dice de que el gobierno de Pierola en esta segunda etapa es un tránsito para el retorno del civilismo al poder. Dos veces pregunta, examen de admisión. El gobierno de Pierola termina siendo un tránsito para el retorno del civilismo al poder. A ver, ¿cómo encuentra económicamente Pierola la economía peruana? Y la respuesta es mal. ¿Por qué? Porque todavía había esta crisis por la baja del precio de la plata. Segundo, se había caído la bolsa de valores de Zurich, y por lo tanto había un remesón en la economía mundial, una fuerte recesión. Y el Perú es un país exportador de materias primas. Y cuando hay recesión, lo primero que van a hacer los países es retraer sus importaciones y nosotros nos vamos a ver afectados. Pero hay que tomar en cuenta que Pierola no solamente da un golpe de Estado para sacar a Cáceres, la gente respalda a Pierola. Y lo que la gente quiere es un poco más de orden, un poco más de transparencia, pero lo que la gente quiere es chamba, la gente quiere trabajo, la gente quiere dinero. Y ahí es donde venía la situación económica complicada. Entonces Pierola le decía, ¿cómo hago para poder generar puestos de trabajo, poder terminar generando dinero y que la gente me siga respaldando y no se ponga en mi contra? Entonces él dijo, ¿cómo hace un país para poder tener plata? Dos cosas. Uno termina siendo, ya uno termina siendo recibir préstamos internacionales, pero hay una crisis internacional y los préstamos van a estar medio fregados. Entonces la otra termina siendo cobrar más impuestos. Si le cobro más impuestos al pueblo, el pueblo se me va encima, entonces no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que va a hacer Pierola? Pierola hace lo siguiente. Pierola, ya Pierola, va a terminar creando algo así como la SUNAT de la actualidad. Va a terminar creando la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. Yo siempre pido que se ponga esto, Sociedad Anónima, porque es una SA. A ti por economía te han enseñado que las SA terminan siendo una empresa privada. Entonces, Pierola le da a una empresa privada la tarea, ya la tarea de terminar cobrando los impuestos a nivel nacional. que gana esta empresa privada, ellos no ganan un sueldo del Estado, ellos ganan un porcentaje, porque hay impuesto que tú cobres, un porcentaje para ti. Quieres ganar más plata, cobra más impuestos. De esta manera, vamos a tener una empresa relativamente eficiente en el cobro de los tributos durante este periodo. Durante este periodo. Ahora, los impuestos se van a cobrar muchos. Repito, no se van a cobrar tantos impuestos nuevos, sino no se va a poder evadir los impuestos. Y con eso el gobierno va a tener plata. ¿Qué hace el gobierno con plata? Va a terminar haciendo este punto que está acá. Se crea el llamado Ministerio de Fomento. Aquí está, el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento, ¿qué hace? Fomenta la infraestructura, las obras públicas y el trabajo. A ver, es una cuestión interesantísima, es una cuestión muy importante y creo que esto ya te lo he dicho antes. Estamos en una época de pandemia, que no solamente es el tema del coronavirus, es una pandemia económica también muy fuerte, ya muy fuerte. Muchos de ustedes seguramente vienen teniendo padres que han perdido el trabajo o que, por ejemplo, ahora tienen que cachuelear en otra cosa o los ingresos no son tantos como antes y son comerciantes, por ejemplo. Entonces, en la crisis lo que uno tiene que hacer es, bueno, después de quejarse y llorar un rato, lo que uno tiene que hacer es decir, ¿qué hago para cuando la crisis acabe? No esperar que la crisis acabe, sino que cuando la crisis acabe a mí me encuentre lo mejor preparado posible para poder ganar plata. Y eso fue lo que el gobierno pensó y eso es lo que a mí me resulta muy interesante de este periodo. El gobierno decía, no sé si ustedes les han hecho alguna vez en psicología algo que se llamaba FODA, ¿verdad? Fortaleza, oportunidad, destrezas y, ¿cuáles son? Amenazas, amenazas. O sea, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles? La FODA que se va a terminar haciendo el gobierno de Piero es, somos un país, ya somos un país que tiene muchas minas. Como ya lo había planteado Pardo hace tiempo atrás, no se olviden que Piero le está aliado al Partido Civil. Problema, ya problema, tenemos minas, pero lo que no terminamos siendo, teniendo, son caminos, ya vía ferroviaria para poder, puentes, para poder llegar a esas minas. Segundo punto, tenemos minas, pero no tenemos empresarios muy ricos que puedan invertir en esas minas. Hay empresarios mineros en el Perú, pequeños y medianos, pero no poderosos. ¿Dónde están los poderosos? En el extranjero. No van a invertir ahora porque no tienen plata, pero podríamos ir limpiándoles el camino, construyéndole caminos, puentes y acceso a esas minas para que cuando tengan plata y digan, ¿dónde puedo invertir mi dinero? Ya, entonces el Perú diga, aquí, papi, aquí están mis minas que te están esperando. Pero tu mina está muy lejos, no te preocupes, ya te hice el camino para que llegues. Esa terminación de la propuesta. Profe, pero lo que me estás diciendo es que Pirola nos va a terminar regalando el capital extranjero. No te olvides, el gobierno me decida terminar generando puestos de trabajo. Allanar el camino, hacer pistas, hacer vías ferroviares, etcétera, ya termina generando muchos puestos de trabajo. Así que ese era el trabajo inmediato que él terminaba requiriendo. En el Ministerio de Fomento, lo que se encarga de hacer infraestructura, sobre todo, caminos, puentes y vías ferroviares, ya generando muchos puestos de trabajo momentáneos, como le estoy poniendo ahí, momentáneos, ya momentáneos. Son puestos de trabajo chiquitos para que la gente tenga chamba ahorita y digan, con Pirola y estabilidad, no hay guerra civil, tenemos trabajo, hay dinero. También se pone acá obras públicas, no solamente ferrocarriles. Limpieza pública, producción de parques, limpieza de parques, limpieza de las calles. Repito, son chambitas, chambitas que la gente lo va a terminar apreciando. Lo va a terminar apreciando. Yo no sé si en el Agustín o en Santanita o en otros lugares ves eso. Yo les estaba pasando por San Martín de Porres y hay un montón de gente de chalequitos rojos que están trabajando, por ejemplo, en la limpieza de las calles, etcétera. Que es un trabajo momentáneo ante la crisis económica y es más o menos lo que también se pensó con esto del Ministerio de Fomento de este gobierno. Ahí su compañera Núñez me está diciendo que en Santanita también hay. Me están preguntando si había tráfico de drogas o esto pasó después. Mira, el tráfico ilegal de drogas, si no me falla la memoria, es a partir de 1970 o 80. Antes era legal. Pero el Perú en esta época no terminaba vendiendo ni marihuana ni cocaína ni nada por el estilo. No era parte del mercado internacional si lo quieres llamar así. Otra más y otra más. El Perú pensando en esta en esta mejora de la economía mundial y estar bien preparados para establecer esto. Se establece una nueva moneda. Se llama la libra peruana de oro. Se le llama libra por el nombre de la moneda inglesa para poder atraer el capital inglés. Pero es la libra peruana de oro ¿por qué? Porque como la plata se había devaluado habría que buscar un patrón monetario es decir unas reservas de unas reservas en los bancos de mayor solidez y este terminaba siendo el oro cuyo precio siempre termina siendo alto al ser un producto muy escaso. La mayoría de países van a establecer sus reservas en oro el patrón oro para su sistema monetario. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Otra cuestión. La gente se encargaba de decirle a Piérola permanentemente de que durante la guerra contra Chile él dio el golpe de estado y cuando vio perdido a Lima por sus malas tácticas de defensa Piérola se retiró del país. Siempre le recordaban eso. Piérola ante eso va a terminar planteando lo siguiente. A ver, ¿qué necesitamos para ver el tema de Chile? Él decía el plebiscito. Perfecto. Chile no quiere hacer plebiscito porque quiere que pongamos sobre la mesa los 5 millones de pesos que ellos plantean. ¿Tenemos plata? No tenemos plata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a terminar estableciendo el estanco de la sal. Recuerden, ¿qué cosa es un estanco? Un estanco es cuando el estado va a terminar monopolizando un recurso y una vez que lo monopoliza lo entre en concesión. Entonces, todas las salineras del Perú ahora son del estado y el estado las alquila o las pone en concesión para que alguien extraiga la sal y la venda. Eso terminaba teniendo un argumento. Con esta plata que se consiga se va a pagar el dinero o el plebiscito para poder hacer el tema de tan ayarica. Primer punto. Segundo punto. Hasta ese momento ¿quién extraía la sal? La gente de común. Ya había pequeños negocios y gente que extraía sal de las salineras las terminaba moliendo y la vendía. Pero ahora ya no se puede porque ahora terminan siendo hechos por empresas privadas. Por eso hay un montón de protestas por ejemplo en Guantari en la mar en Ayacucho por esto y el gobierno manda al ejército y les mete golpes por protestar por esa medida. La otra cuestión pensando en el tema de Chile. Como Pirola la consideran cobarde por haberse retirado Pirola va a decir ya me echan la culpa a mí de que se perdió Lima por mí. Perfecto ya está bien ya yo sumo mi parte de la culpa. Lo que también hay que tomar en cuenta es que el ejército estaba mal organizado para terminar diciendo Pirola. ¿Por qué? Él va a decir ¿Quiénes eran los oficiales? Los oficiales terminaban siendo hijos de familias ricas y poderosas influyentes del país. No eran los mejor preparados simplemente eran hijos de familias poderosas que querían tener un abogado un médico y un militar dentro de la familia. ¿Ya? Así que desde ahí apartimos mal. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos de que haya una reforma del ejército para si es que hubiese una guerra nuevamente contra otro país Chile entonces podamos estar bien preparados. Es así que se va a terminar trayendo una misión militar francesa llamada con el nombre de la misión Clement. Pablo Clement que está por acá su imagen va a terminar reorganizando el ejército de la fuerza militar del Perú y va a terminar estableciendo tres reformas importantes que te estoy poniendo ahí. Primero que los oficiales tengan un buen conocimiento de estrategia militar y para eso se va a terminar creando la escuela de oficiales o también llamada como la ENCH la escuela militar de chorridos para los oficiales para que conozcan de estrategia de guerra. Segundo ¿de qué sirve tener un buen estratega si no vienes teniendo tropas que sepan cumplir las órdenes? Entonces era necesario el desarrollo del servicio militar obligatorio. ¿Ya? Que los jóvenes ya que los jóvenes que los jóvenes mayores que están al tránsito de conseguir la mayoría de edad terminen pasando por el cuartel para ser preparados y mantenerlos como reserva militar en caso de que haya una nueva guerra. Acá viene una cuestión que termina siendo importante. ¿Ya? Que termina siendo importante. ¿Por qué se había terminado perdiendo la guerra? Ya había muchas respuestas pero una de ellas era la falta de una conciencia nacional. ¿Cómo se obtiene la conciencia nacional? ¿Cómo se aprende a ser peruano? Eso se aprende en la casa y en la escuela pero sobre todo en la escuela donde decían historia los presidentes las obras los héroes los mártires la independencia las grandes acciones del país. ¿Ya? Te enseñan los símbolos patrios te enseñan a cantar el himno ya el paso de bandera y a tener el respeto a la patria y todo lo demás. Entonces había un problema. Manuel Pardo y Lavalle primer presidente civil de Perú había establecido la educación primaria gratuita. Pero recuerden ya recuerden que lo mencioné en ese momento que como no había plata solamente se pudo financiar primer y segundo grado. Y solo se construyeron colegios en las principales ciudades de los departamentos del país y en las provincias no. Entonces la mayoría de la población andina, rural, provinciana no terminó recibiendo acceso a la educación. Por lo tanto muchos de ellos por ser pobres son los que iban a ser enviados a la guerra pero igual no iban a tener conciencia nacional. ¿Por qué? Porque no han pasado por una escuela. Entonces podríamos volver a cometer el mismo error. Solución servicio militar obligatorio. En el servicio militar obligatorio vas a terminar preparando gente para que sea militar pero también le vas a terminar enseñando no solo a levantarse tempranito y tener su ropa planchada le vas a terminar enseñando los símbolos patrios la bandera nacional el himno nacional los seres de la historia para que se sientan para que se sientan parte de del Perú no por una educación los excluían de la educación a propósito para terminar metiéndolos al cuartel tener tropas y terminar generando una conciencia nacional para ellos. Pregunta de examen de admisión ya desde algunos años una pregunta compleja y lo tercero es que se estableció el código militar de justicia es decir un militar no puede ser juzgado de la misma manera que un civil porque son fueros diferentes entonces tiene que tener un grupo de leyes específicas para ellos y es el código militar de justicia se hizo ello durante el gobierno de Pirola ¿profió guerra con Chile? No un montón de gastos que no fueron tan útiles otra cuestión la reforma electoral la reforma electoral ya la reforma electoral en 1895-96 se estableció dos cambios antes el voto era indirecto te explico la gente y eso incluía dos indígenas escogían a representantes no escogías alcalde no escogías presidente tú escogías representantes y los representantes son los que tienen el derecho a elegir a los funcionarios públicos alcalde congresista o presidente entonces se llama voto indirecto o intermediario ¿verdad? ahora lo que se termina estableciendo es que una persona un voto eso se llama voto directo yo termino votando por quien quiero que sea alcalde por quien quiero que sea presidente pero se va a terminar reduciendo la población electoral porque se establece de que el voto solamente lo tengan como derecho las personas que sepan leer y escribir el analfabeto que en su mayoría era indígena del área rural de la sierra que no había tenido acceso a la educación los terminan excluyendo dándole un mayor peso electoral a la costa ligada al partido civil ¿sí? no se olviden de ese dato ¿qué más? ya que más vamos terminando porque el tiempo ya se va a acabar en esta época cuando la crisis mundial se va superando van a haber varios cambios comienzan a llegar las inversiones al Perú llegan bancos acá te estoy poniendo el banco de Perú y Londres el banco que se convierte en algo así como el banco más poderoso del país en ese momento financia la agricultura y la industria el banco alemán transatlántico el banco internacional y un banco peruano de la familia Prado que es el banco popular llega la inca cotton mill industria textil inglesa y también nace la industria textil la victoria de la familia poderosa que es la familia Prado y a la compañía de seguro rima que dice que todo va a estar bien y así por el estilo comienzan a aparecer un montón de empresas lo que implicó más puestos de trabajo y que la economía no va a estar equilibrando bancos capital financiero empresas pequeñas que van a comenzar a surgir chamba 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 y la gente está contenta pero por ese mismo crecimiento de la economía también van a terminar llegando otros beneficios el boom del caucho y el boom del azúcar vamos con el boom del azúcar te había mencionado que en las haciendas se habían formado grandes latifundios se habían capitalizado tecnificado y ahora llegó su momento ¿cuál es el momento? la guerra hispano-norteamericana ¿ya? producto de la tecnificación de las haciendas que generó el aumento de la producción el Perú estaba preparado para un golpe de suerte y el golpe de suerte fue guerra hispano-norteamericana de 1895 Estados Unidos le hace la guerra a España para liberar tres colonias Cuba Puerto Rico y Filipinas que todavía estaban en manos de España Cuba es el segundo mayor exportador de azúcar al mundo después de Honduras sin Cuba exportando azúcar porque estaban en plena guerra en su territorio ¿qué pasó? había un déficit de azúcar en los mercados internacionales y como faltaba azúcar entonces otros países productores de azúcar se van a ver muy beneficiados desgracias desgracias a la producción agroindustrial tecnificada de las haciendas de la costa norte pregunta examen de omisión se va a terminar aprovechando el contexto y favoreciendo la venta de este producto el otro caso es el boom del caucho estamos en plena ya en plena segunda revolución industrial la industria Ford de los Estados Unidos está produciendo autos baratos gracias al sistema de producción en un sistema de fajas o en granaje rápido con lo cual los autos llegan a la clase media y al haber más autos se necesita más neumáticos y como se necesita más neumáticos se necesita caucho ¿dónde había caucho? en Brasil y en el Perú esto va a terminar favoreciendo a la explotación de este recurso y a varios empresarios como Fiscarral o Julio César Arana pero también se va a terminar haciendo algo miserable que son las correrías que era literalmente la persecución y cacería cacería de tribus amazónicas a las cuales se les obligaba a extraer caucho y si no entregaban las cuotas exigidas los mutilaban o los mataban eso va a ser muy duro pero es parte de estos cambios que se van a producir en el Perú para ese entonces ¿sí? esto es lo que teníamos que trabajar acaba el gobierno de Piroli y debió entrar el partido civil hubo un pequeño un enfrentamiento un roce político que ya lo vamos a ver en la próxima clase que comenzamos a hablar de la república aristocrática que es un tema grande y con muchas preguntas de examen y de admisión ¿verdad? ahí nos quedamos el día de hoy y vamos a terminar viendo las preguntas de tu material a ver vamos a ver las preguntas de tu material ¿se ve? respóndame por el chat muchachos si se ve la dirigida para poder trabajar con las claves sí va acá ya entonces vamos a ir resolviendo tus clavecitas para que ya puedas terminar teniendo tu pequeño receso a ver dice no fue no fue una característica del segundo militarismo ¿ya? del segundo militarismo dice fue dominada por denominada por basare con el militarismo de la derrota sí eso sí es verdadero ya después de la derrota en la guerra contra Chile se fundaron nuevos partidos políticos como el constitucional demócrata sí hubo el boom de los partidos políticos se dio el caudillismo militar también ya dice el partido civil tuvo el dominio de la política nacional no es un partido que está aliado al partido el partido constitucional en algunos momentos y luego el partido demócrata pero no tiene el dominio está bastante debilitado en realidad así que la clave es la D de dedo pregunta número 2 ya me dice por acá entre las causas más importantes que provocaron el movimiento de Pedro Pablo Tusparia pregunta examen la misión dice es la contribución personal y la conscripción vial no la ley la conscripción vial es de la época de la onceña y le guía eso no es en esta época la pobreza de los indios y la contribución personal sí ya esto sí es correcto la contribución personal es el impuesto específico que la gente rechaza como la institución del tributo indígena no te olvides la contribución personal y el despojo de tierras no el despojo de tierras era más en la zona del sur en la zona del sur ganadero lo que había generado la protesta de Tupac Amaru III o Juan Bustamán de Rumimaki ya dice el impuesto de la república y el pontazgo no, no, no no es parte de la época ya eso es más el pontazgo es muy colonial ya así que la clave acá termina siendo la BDV pregunta examen y admisión de el año 2011 11 años atrás sigamos hablando pregunta número 3 una consecuencia ya una consecuencia inmediata de la firma del contrato Grace entre el gobierno de Cásteres y los tenedores de bono de deuda externa fue la cancelación de la deuda externa del Perú pero a mediano plazo significó a mediano plazo de manera inmediata es que cancelan la deuda pero en el tiempo ¿qué va a pasar? dice ah la concesión de los yacimientos de la Brea y Parines eso se le entrega a la London Pacific y luego la IPC no tiene nada que ver con el contrato Grace la entrega de los recursos económicos del país si hay una concesión de muchos recursos y por lo tanto una gran dependencia vamos a ver si hay una mejor clave si el inicio de la hegemonía comercial norteamericana no porque era más a capitales británicos y se dé la llegada de la primera la primera misión militar francesa no ¿verdad? la entrega de los recursos económicos del país por estas concesiones que se hicieron muchos a los capitales británicos de la Peruvian Corporation pregunta 4 dice indique la alternativa incorrecta me están pidiendo lo falso respecto al primer gobierno de Cáceres dice 4 llegó al poder con el respaldo del partido civil y representando al partido constitucional si la IPC de capital norteamericano inició la explotación del petróleo en la Brea y Parinas no la IPC todavía no ella va a llegar más adelante aquí está la London Pacific entonces la segunda es falsa ella debe ser la clave veamos C creó una serie de impuestos y realizó una reforma monetaria para sacar al país de la crisis si se establece el sol de plata la Peruvian Corporation inició la administración de nuestros ferrocarriles de acuerdo a la establección del contrato Grace también así que la clave es la B de Besito en la pregunta número 4 no se olviden pregunta 5 dice respecto al gobierno de Renigio Morales Bermúdez marque lo correcto ya lo correcto ley de municipalidades y avias corpus ya eso es verdadero el avias corpus se cumplen los 10 años de la firma del Tratado de Ancón sí pero no hubo plebiscito y la 3 dice la llegada de la empresa inglesa London Pacific no esa habría llegado durante la época del gobierno de Cáceres entonces la clave es 1 y 2 lo correcto la 3 es falso dice luego de 6 ediciones a ver me estoy preguntando por interno en la 3 ¿cuál es? estoy diciendo clave por clave ya en la clave 3 es la B de besito 3 B de bandera 6 luego de 6 ediciones el leito fray José ya que es el nombre que viene teniendo ese periódico arremetería nuevamente contra Cáceres y lo haría usando la figura bíblica del combate entre David y Goliat dice acá que representaba al gigante casi invencible a Cáceres y a Pírala como el pequeño pero prodigioso David destinado a ser el rey que transformaría al pueblo esta caricatura fue portada del periódico y además se convirtió en una de las caricaturas más violentas e irreverentes que conservan en los archivos de la Bélotica Nacional en la figura Pírala vence a Cáceres y tras ser humillado le corta la cabeza y muestra su sangrante trofeo aquí está la imagen David ya Pírala contra Goliat Cáceres y a cabeza Pírala que le cortó la cabeza a Cáceres como muestra de su victoria en la guerra civil dice un análisis que la imagen expuesta permite afirmar que permite afirmar dice uno que la caricatura política en el Perú a fin del siglo XIX pasó a ser violenta por supuesto ahí estás viendo cómo le están cortando la cabeza las figuras bíblicas sucedadas reflejan la consolidación de una prensa anticlerical no simplemente era una cuestión de carácter política más que en contra de la iglesia y dice esta caricatura refleja la crisis política y moral durante la guerra civil del 95 claro es el hecho de cómo un odiado Cáceres ya está siendo derrotado asesinado por parte de su opositor que es Pírola la pregunta entonces en la pregunta 6 o la clave es la C de casa pregunta 7 tras la firma del armisticio del 19 de marzo de 1895 que puso fin a la guerra civil se formó una junta de gobierno presidida por Manuel Candam cuya función principal fue la de convocar elecciones en el año 95 sobre este proceso electoral que podemos afirmar dice Pírola representó los intereses de los partidos demócratas y civil sí por el tema de la coalición nacional entonces esa debe ser la clave Cáceres a pesar del golpe de estado participó en el proceso electoral no Pírola derrotó en las elecciones al candidato Billingus tampoco Billingus no aparece como candidato sino hasta más adelante las mujeres sufragaron concurriendo a los colegios electorales la mujer tiene derecho al voto municipal todavía en 1930 pero no lo cumplió hasta el 60 y tantos y para las elecciones presidenciales en el 56 la mujer no vota todavía la clave termina siendo la de avión pregunta número 8 faltan 3 dice el 20 de noviembre 1896 el gobierno de Pírola promulgó una nueva ley electoral se reformó el anticuado sistema de eleccionario en los colegios electorales es decir escoger un representante para que vote y se estableció el voto directo y público de todos los ciudadanos que supieran leer y escribir es decir los analfabetos mayoritariamente indígenas fueron privados de su derecho al voto que habían venido ejerciendo de 1849 también se suprimió el voto de las autoridades políticas y el de los militares del texto anterior se puede inferir se puede inferir varias cosas pero dice Pírola buscó favorecer a la mayoría de los pueblanos con el derecho al voto no porque no votan las mujeres porque no votan los analfabetos entonces no es para la mayoría se buscó evitar la intromisión del oficialismo en los procesos electorales sí porque no van a terminar votando los funcionarios públicos entonces una persona que tiene cargo no puede ser candidato no puede uno terminar utilizando los recursos del estado para su candidatura y segundo no puede terminar manipulando gente para que voten por él si no votan del trabajo entonces eso sí termina teniendo cierta realidad la CMI dice toda la población indígena fue privada del sufragio por la postura racista de Pírola no toda no solamente el que no sepa leer escribir que son la mayoría pero hay indígenas ilustrados cultos educados en las provincias y demás se buscó favorecer únicamente con este derecho a la oligarquía civilista no porque van a haber varios partidos el partido civil es el de mayor peso pero no es el único así que la clave termina siendo la B de esto es la B nueve durante después de la guerra contra Chile los hacendados costeños hicieron frente un grave problema que es la escasez de la mano de obra a raíz de la suspensión del tráfico de chinos promovido por el trato de Tianjin de 1874 ese problema fue solucionado a fines del XIX por los hacendados azucareros de la costa norte mediante la traía de chinos los chinos van a terminar siendo la nueva mano de obra barata que se va a terminar trayendo durante el periodo de finales del siglo XIX y inicio del siglo XX la clave termina siendo la inmigración japonesa y la última pregunta dice de los siguientes enunciados establezca lo correcto respecto al aspecto económico del segundo gobierno de Pérola dice los grandes ascendedores de la costa norte se favorecieron de la guerra hispano norteamericana por supuesto porque producto de eso el comercio del azúcar de Cuba cayó y nosotros vamos a vender más azúcar la dos dice su gobierno favoreció el capital norteamericano ejemplo fue la llegada de la Cerro de Pasco Mining Company no la Cerro de Pasco es una empresa minera pero que va a llegar en el siguiente gobierno de López de Romaña entonces no es con él la tres Fiscarral destacó como exportador del caucho de la mazonea peruana sí él es uno él y Arana te había mencionado eran los principales explotadores del caucho y la cuatro me dice surgieron nuevas instituciones financieras como el Banco de Perú y Londres y el Banco Popular del Perú sí uno de capital inglés y el otro de capital peruano entonces la clave ahí termina siendo en la última la B de besito ya muchos ya me pasé diez minutos así que ahí nos quedamos la siguiente semana vemos la primera parte de la República aristocrática así que vengan repasando ya ahí por si no lo han notado ya Cherry si no han notado no he puesto mi nombre Francisco Mendoza he puesto Historia para Cachimbos estoy promoviendo un canal de YouTube así que les pediría por favor que me apoyen entrando al canal así se llama Historia para Cachimbos suscríbanse apunten la campanita que el fin de semana voy a terminar colgando una clase como la vez pasada salí en el canal en el canal 4 en un programa que se llama dos minutos para aprender ahí está colgado el video y voy a hacer una clase más amplia de revolución francesa con una dinámica que no sea por Zoom sino que mostrando imágenes un poco más dinámico el tema así que les voy a pedir repito suscríbanse ingresen compartan activen la campanita así que apoyen ese proyecto nos vemos la siguiente semana muchachos